Por muy graves que sean los temas peruanos o los que hemos conversado con la señora Peristello y el doctor Abanto, importa pensar en lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas semanas del 28 de julio y hoy particularmente, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado los resultados que anunció en su momento la Comisión Electoral sobre la base de menos de 40% de los votos escrutados y ha rechazado que haya hablado y ha proclamado al señor Maduro presidente por seis años más a partir de enero próximo. Hemos invitado a la internacionalista Francisco García Belaúnda que ha seguido estos temas desde el principio para que nos dé su opinión sobre por qué hemos llegado a esto y qué hace prever para las próximas semanas y meses. No, bueno, hemos llegado a esto porque es un régimen que evidentemente lo que quiere es quedarse, ¿no? Entonces recurren a todo tipo de triquinúlelas para eso. No, entonces ahora ya se hagan una situación en que realmente es algo similar. Yo creo que de alguna manera este régimen se va a parecer que hay más en el Nicaragua, ¿no? Que se ha convertido en un régimen grotesco, totalmente aislado, pero que lo que hace es hacer todo lo necesario para poder quedarse, aun si para eso, por ejemplo, tiene que cerrar 1.500 ONGs, en fin, expulsar a gente. Seguir a la iglesia, encarcelar sacerdotes y obispos. Así es, y también en las masacres del 2018, 300 personas muertas, en fin. Creo que hacia eso va Venezuela, a un régimen parecido al de Daniel Ortega y con la idea de quedarse siempre en el poder, ¿no? Y es muy difícil, efectivamente, que un país pueda liberarse en la medida en que hay un terror instituido. En otros países pueden haber reuniones armadas. No es el caso de Venezuela, no es el caso de Nicaragua. Siempre lo que se busca es una lucha pacífica y, claro, es muy difícil, ¿no? ¿Cuál es el papel que ha jugado en esto Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos lo que ha hecho es facilitar, digamos, lo que hizo Estados Unidos, claro, interesado por el tema del petróleo, ¿no? No porque Estados Unidos necesitara el petróleo venezolano, que no es así, sino que... Por ahora, no sabemos lo que puede pasar en el Medio Oriente, ¿no? Sí, claro, pero básicamente lo que interesaba de Estados Unidos es que el precio del petróleo no suba, ¿no? Y, por lo tanto, la gasolina para el consumidor norteamericano no suba, porque eso tiene consecuencias, evidentemente, electorales. Entonces, los norteamericanos lo que pusieron fue negociar con Venezuela, pero yo te levanto parcialmente las sanciones que tienen que ver con la explotación del petróleo, y tú te comprometes a organizar elecciones libres y justas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, a grosso modo, evidentemente, es un poco más complejo eso, pero de alguna manera fue un poco lo que se hizo. Entonces, Venezuela se compromete, pero claramente ha demostrado que no ha cumplido, además, no solamente ahora, desde antes, porque desde antes ya había impedido a María Corina Machado ser candidata, impedido a la señora Ioris, arrestó a una serie de gente, obviamente impidió a la gente de los venezolanos y extranjeros votar, o sea, hizo una serie de cosas que indicaban que no estaba cumpliendo con su palabra, y ahora, pues, este fraude absolutamente descarado, ¿no? Entonces, claro, finalmente Estados Unidos ha quedado, pues, burlado, es la verdad. Ahora, Estados Unidos parece haber confiado hasta el final en Lula, que mantuvo una postura difícil de discernir y que finalmente no ha dado resultados. Él había enviado a Celso Amorim, su consejero en Política Exterior, a Caracas. Sí. Todo esto no ha servido para nada, si acaso solo para distraer. Lo que pasa es que no hay muchas opciones tampoco, ¿no? Porque, ¿cuál sería la otra opción? ¿Intervención militar? El propio Trump, en su momento, no lo hizo. Ahora dice que va a intervenir. Oye, si no lo hiciste en los cuatro años que se usted presidente, ¿qué cosa indica que lo vas a hacer ahora? Y no creo que ocurra, además, es muy costoso. Nunca sabe uno lo que puede ocurrir con una intervención militar. Además, Estados Unidos ya está harto de intervenir militarmente. Entonces, no va a pasar. Entonces, lamentablemente, es verdad, es triste. Pero todo indica que este régimen se va a quedar. Y no solamente seis años, se va a quedar más tiempo. Ojalá no sea así. Pero si uno ve la experiencia de Nicaragua, ¿no? Oye, por la propia Cuba, ¿no? La Cuba tiene su situación humanitaria catastrófica. En otros lugares había guerra fría, ¿no? Obviamente, no, pero ahora, que me refiero ahora, ¿no? Ahora, Cuba, ya no hay guerra fría, tiene un país que está absolutamente empobrecido y, sin embargo, se queda en el poder. Entonces, ese tipo de régimen se las arregla siempre para quedarse. Y lo veo bien difícil que puedan... Ojalá. Nunca se sabe, ¿no? No hay señales de disensiones en el campo chavista, en el campo de Maduro. De la Fuerza Armada y de Civil. No, entiendo que la Cúpula no. Y, además, también la Fuerza Armada está también espiada, controlada por servicios de inteligencia. Entiendo que los cubanos están muy metidos ahí. Entonces, la Cúpula está metida hasta el cuello, con los negocios ilícitos, en fin, toda la corrupción. Mandos medios, yo entiendo que son gente que está siendo vigilada estrechamente y, por lo tanto, se impide o detectan cuando hay una persona que pudiera, algún mando medio que pudiera, eventualmente, digamos, manifestar algún tipo de desagrado o de crítica. ¿Cómo podemos evaluar el comportamiento de la OEA, que terminó hablando de terrorismo de Estado? Sí, claro. No hay que olvidar que la OEA, quienes finalmente las decisiones las toma, los países miembros de la OEA. Pero el Secretario General tiene su libertad palabra. Cuando quiere, se expresa. Es verdad que ese Secretario General, es más, ese Secretario General a veces habla más de lo que debería hablar. Porque normalmente me parece que el anterior, que era insulsa, algunos decían insulso, era un poco más prudente. Porque se supone que un Secretario General tiene que ser bastante más prudente en sus expresiones, porque finalmente él es un representante, digamos, protocolar en buena parte. Pero, en fin, en todo caso, es verdad, se pronuncia de manera muy dura. Pero, al final, durante varias semanas, espero, ¿no? Sí, también, efectivamente. Pero, al final, si hay una resolución que tiene que ser adoptada, para eso se necesita el voto de los demás países. La primera vez no se pudo producir, ¿no? Finalmente, hubo un consenso en la segunda, donde sí se obtuvo, entiendo, que 20 votos. Son una moción crítica, pero relativamente moderada. Exactamente. Porque, claro, la idea también es, en algunos casos, darle el espacio de la negociación. Pero ya con esto, creo que ya la negociación se ha cerrado, me parece, y va a ser bien interesante ahora ver qué va a decir Brasil. Boric ha dicho muy claramente, muy fraude, lo ha dicho también el presidente de Guatemala. Vamos a ver qué pasa con Brasil, qué pasa con Colombia. Yo sospecho que López Obrador va a decir, bueno, el tribunal dijo que es legítimo, y por lo tanto, yo reconozco a Maduro. Pero va a ser bien interesante ver ahora qué dicen, como se llama Petro, que es de izquierda, pero además es vecino de Venezuela, y Brasil. Vamos a ver qué pasa en estos días. A propósito de vecindad, ¿qué consecuencias puede tener esto para que se produzca un nuevo éxodo de venezolanos, que me imagino no soportarán la idea de estar seis años más bajo el dictador? Yo creo que lamentablemente es, porque se hizo una encuesta entre los venezolanos, que todavía estaban en Venezuela, y así se veía que aparentemente por lo menos dos millones salirían de Venezuela. O sea, tendríamos aparentemente una nueva oleada de inmigrantes venezolanos y con todos los problemas. Aunque la situación económica parece un poco menos pésima que lo que era. Claro, sigue siendo muy mala, pero según esas encuestas, por lo menos, parece que mucha gente no quería seguir. Porque es verdad, la situación está mejor, pero igual hay mucha miseria. Hay falta de acceso a una serie de bienes máxicos y todo lo demás. Entonces, no lo sé. Yo me baso de estas encuestas que salieron. Ojalá que no se produzca eso y que continúe la lucha. Porque finalmente es la propia población. Lo que importa es que ellos sigan resistiendo. Y sobre todo, es verdad, hay una represión, un terror impuesto a la población. Pero finalmente es la población la que tiene, finalmente es el actor principal. Ojalá puedan superar, efectivamente, el terror brutal que hay y tumbarse a Maduro. Eso sería lo ideal. El día de hoy hemos sabido que Estados Unidos ha creado un grupo especial para combatir a los miembros del Tren de Aragua activos en Estados Unidos, particularmente en el estado de Colorado. El Tren de Aragua conocemos en el Perú, solamente en Venezuela. Hay un peo de Estado que dice que no existe, como Maduro, ¿no? Pero, ¿qué significa esa decisión de Estados Unidos? Bueno, significa que efectivamente el Tren de Aragua es muy peligroso. O sea, realmente el crimen organizado internacional en general es una amenaza cada vez mayor. Y entonces, si ya están actuando en Estados Unidos, bueno, ahora, pues no lo sé. Si eso tiene alguna finalidad electoral porque está respondiendo a lo que Trump dice de respecto de la criminalidad de Venezuela, aquí estamos especulando. Pero podría ser eso, como puede ser efectivamente una preocupación respecto de esa banda peligrosa. Habrá que ver más adelante qué ha habido detrás de esta decisión. Si es solamente técnica o es que eventualmente hay una respuesta al discurso de Donald Trump. ¿En qué situación queda en el Perú con Venezuela? Porque ha habido una ruptura de relaciones diplomáticas, que es una situación grave, que no se había producido ni siquiera con el Ecuador durante la guerra del CENEPA. No, claro. Ahora, yo entiendo que, bueno, con el Perú, efectivamente, no hay diplomáticos. Nadie puede ocuparse de los peruanos en Venezuela y viceversa. Y Brasil, que lo hace, pero claro, no es lo mismo que Brasil no va a dar pasaporte a los peruanos. Entiendo que no, porque ese es otro tipo de cosas. Pero lo de Perú, efectivamente, va a ser muy complicado. Vamos a ver qué pasa ahora con Chile también. Porque con esta declaración de Boric eventualmente rompe relación también con Chile. Muy bien. Muchas gracias, Francisco Belagunde. Recuerdo que usted es un internacionalista. Nos ha ayudado en otras oportunidades. Habíamos querido hablar sobre la elección norteamericana y la Convención Nacional Demócrata que está teniendo lugar, que culmina hoy, será para la próxima vez, porque el tiempo nos ha ganado con el tema venezolano, que es una prioridad para la política exterior de él. Pero muchas gracias.